Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna ya conoce a sus rivales en la Leagues Cup. Santos Laguna volverá a disputar la Leagues Cup y esta vez tendrá como rivales de grupo a las escuadras Orlando City y Houston Dynamo de la MLS. Quedaron definidos los 15 grupos de la primera fase, que están divididos en regiones e integrados de acuerdo a criterios de equilibrio competitivo, según la clasificación de los clubes en sus respectivas ligas durante 2022. Para esta edición 2023 de la Leagues Cup, los 18 clubes de la Liga MX y los 29 de la Major League Soccer se verán las caras en este certamen, que iniciará el mes de julio. Se jugará en Estados Unidos y Canadá. Los laguneros quedaron ubicados en el grupo 2 de la región sur, junto a Orlando City y Houston Dynamo. Cada club jugará dos partidos en la fase de grupos y los dos mejores equipos de cada sector avanzarán a la ronda de eliminación directa, iniciando con los 16 agos de final. Si se da el caso de que en la primera etapa un encuentro finaliza empatado, se procederá a la tanda de penales para ganar un punto adicional. La competencia iniciará el viernes 21 de julio y la final tendrá lugar el sábado 19 de agosto. El campeón, segundo y tercer lugar de este torneo histórico, se clasificarán para la Liga de Campeones con CACAF 2024 y tendrán la oportunidad de ganar un sitio en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Por otro lado, Eduardo Fentanes aplaude a su plantel tras la victoria ante Mazatlán FC. Santos Laguna logró una importante victoria ante Mazatlán en el estadio Kraakan en la jornada 3 del clausura 2023 de la Liga MX, por lo que Eduardo Fentanes destacó la primera victoria en la historia de los enfrentamientos entre guerreros y los del Pacífico. Sabíamos que iba a ser un partido durísimo. Nunca había ganado Santos en esta cancha, declaró en la conferencia de prensa luego de la victoria de los guerreros. Fentanes destacó el encuentro donde se concretaron las oportunidades ante la portería de Mazatlán, algo que no habían aprovechado en los encuentros previos del clausura 2023 de la Liga MX. No siempre puedes dominar el juego. Hay veces que lo hemos hecho y nos hemos ido con las manos vacías. Hoy fuimos contundentes cuando debimos serlo. Sufrimos juntos como se debió sufrir y al final obtenemos una buena recompensa, dijo. El estratega de Santos Laguna dejó claro que aún hay cosas en las que se deben de trabajar para mejorar, pues notó algunos errores pese a la victoria ante Mazatlán FC. Hay cosas muy buenas porque el primer gol es un gol trabajado en la semana, tal cual. También hay cosas a mejorar, los centros y el juego aéreo nos lastimó, dijo Fentanes. Para terminar, Ayrton Preciado tendrá facilidades del Santos Laguna en su intención de salir del club. El extremo ecuatoriano Ayrton Preciado expresó a la directiva del Santos Laguna su deseo de salir del equipo y el club mexicano le brindará las facilidades necesarias, aseguró Dante Elizalde, presidente de la institución. Ayrton tiene la intención de salir. Nosotros estamos de acuerdo con ello. Él está tratando de resolver esa situación y nosotros vamos a darle todas las facilidades para que se pueda dar, expresó Elizalde en atención a los medios. Preciado llegó en 2018 al Santos Laguna como el fichaje más caro en la historia del club, pero varias lesiones complicaron su participación en las diferentes temporadas. Con la intención del jugador de tomar otro rumbo en 2023, Elizalde apuntó que la situación presentada con el ecuatoriano provoca un cambio de la institución en su proceso de contrataciones. Lo ocurrido con Ayrton cambió la forma de hacer fichajes y no solamente en Santos, sino en otros clubes. Ya las evaluaciones se hacen de manera más minuciosa, con más parámetros y cuidado en lo económico. Se busca gente comprometida que quiera dar todo por este club, afirmó. Preciado expresó hace varios días tener apertura para iniciar diálogos con Emelec.